Estamos en el barrio 20 de Junio, muy contentos, hemos traído la alarma vecinal, son 147, los cuales verdaderamente van a autoproteger a los vecinos, ellos mismos se organizaron, ellos mismos nos pidieron este tipo de cosas. Así que contentos por este, también por el recibimiento de la gente, como así también el compromiso para realizar el asfalto, la capa asfáltica acá en esta zona, es un barrio con gente de trabajo y de mucho esfuerzo. Municipalidad de San Miguel de Tucumán, más obras para vivir mejor.